¿Qué es ser escaramuza? Es algo que antes mi familia ha practicado este deporte. ¿Por qué la pasión a este deporte? Bueno, me gusta por lo que mencionaba de mi familia, que mi papá antes montaba, él era coleador. Entonces desde ahí siempre ha tenido caballos y me ha gustado, me gustó montar y pues al final decidí entrar a un equipo echado. Sabemos que la distancia entre las escaramuzas y otra escaramuza cuenta mucho, esa técnica tiene mucho que ver. ¿Cuál es el puntaje y cómo se maneja ese puntaje? Son estos 12 ejercicios que califican las jueces, son los que nos menciona el reglamento y ahí nos dice cómo debemos de conformarla. El puntaje promedio son en total 306 puntos, aunque pues algunas sacan más calificación. Se van calificando los 12 ejercicios en torneos estatales con dos jueces. Algunos valen 28 puntos, otros 20, depende del ejercicio. Sabemos que los caballos son fundamentales para la equinoterapia. Esta gran sensibilidad que les caracteriza funciona para ayudar a terapias. Platícanos qué es lo de la equinoterapia. Sí, este, bueno, el montar este ayuda mucho también para la relajación, para lo del estrés. Y sí, muchos son especiales para dar terapias para algunos niños con autismo, algunos niños imperativos. Me imagino que tienen una conexión muy sensitiva con el caballo, ya que ellos son muy sensibles, nobles y se acoplan a su cabalgante. Sí, tenemos que como, pues llegar muy tranquilas con los caballos, de no tener miedo ni nervios porque se los contagiamos. Si llegamos así como enojadas o alteradas, pues el caballo empieza, empezamos a batallar mucho en el entrenamiento o al montarlos se empiezan a alterar. Sí, tenemos que estar como muy, muy conectadas al caballo para que galopen con la mano correcta. Bueno, los invitamos este 7 de marzo al torneo de la plata, que será en el monumental de aquí de Zacatecas. Hay caladero y punteadero, varonil y femenil. Se pueden inscribir también las escaramuzas. Igual también estarán las niñitas de caballito de palo. Gracias por ver el video.